Un elemento bien importante de esta casa me parece fue la creación de esta terraza y la conservación fue uno de los puntos donde hubo algo de diálogo de si debería ser o no debería ser, qué tanto se va a ocupar pero creo que es un acierto es un acierto porque esta terraza a diferencia de los demás espacios de la casa te dan ese mismo contacto con la naturaleza pero una privacidad muy característica donde uno se siente muy acobijado por la casa y por el entorno ¡Suscríbete al canal! Como fue un poco el planteamiento de esta casa viéndola desde acá abajo que era muy importante estos basamentos una casa muy pesada unos basamentos de piedra interesantes que le dieran esa solidez esta es por así llamarlo la fachada principal de la casa pitaya por aquí accedemos a la casa si podemos si vemos es un entorno muy muy interesante en el cual está inmersa esta casa mucho verde mucha vegetación y al mismo tiempo hay mucha privacidad en este lugar si el contexto es por supuesto una cosa importantísima para la ubicación de la casa la orientación incluso aquí en esta parte de la casa yo creo que podemos notar mucho la materialidad con la cual fuimos dando espacios dando elementos a la arquitectura de este proyecto en específico también podemos ver que se siente un poco cerrada esta casa es cuestión un poco de privacidad de que desde el camino de acceso a esta casa no se tuvieran las vistas hacia adentro de la casa era un poco cuidar esto pero aún así en un momento dado aprovechar el jardín el jardín que se tiene aprovechar el emplazamiento completamente de la casa esta obra creo que en este punto de mi carrera es importante es importante porque también se aprendió mucho se aprendió mucho con el cliente se aprendió mucho a entender necesidades a entender que nosotros como arquitectos a veces nos desligamos del verdadero que hacer de la arquitectura es para un uso específico estas terrazas también se me hace algo que se me hace muy interesante porque de repente en este tipo de proyectos pues se antoja unas terrazotas un disfrutar del exterior completamente aquí aparte de tener estas terrazas yo creo que con dimensiones apropiadas existía la idea de poder hacer que la casa sea una terraza se convierta en no aumentarle la terraza sino meter la terraza hacia la casa creo que que es uno de los puntos bien importantes en este proyecto pero y se logra también por la continuidad del material digamos el mismo tipo de pisos justamente se logra esa continuidad sí sí completamente aquí yo creo que el punto el punto primordial es nuevamente el exterior el exterior es el que manda esta casa y esa esa relación que podemos tener de arquitectura y paisaje tratamos de que se trató de tener la mayor ligereza posible en elementos me hubiera gustado poder lograr unos volados mucho más interesantes hacia 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 la zona de la barranca pero pues tampoco se vale encarecer la casa nada más por caprichos algo algo que me me gustó mucho de esta casa es haber logrado desde su aspecto exterior como esta casa completamente flotada sobre una caja de vidrio es como esa idea de que tienes un elemento muy sólido un elemento completamente ligero y de repente nuevamente superpuesto un elemento mucho más sólido y le da una característica muy interesante creo yo a la casa ¿no? me parece que estamos en una casa con una potencia fenomenal se decía que por ejemplo uno de los arquitectos justamente más potentes que había era Miss Van der Rohe con estos proyectos que eran muy con pocos elementos pero que justamente eso es lo que le daba una potencia brutal a la obra me parece que este tiene justamente de las casas que hemos visitado tiene una potencia verdaderamente muy intensa a lo mejor parte de la de la clave es la simplicidad con la que está planteada el proyecto sí sí yo creo que hay con mucha razón de lo que dices a mí me gusta mucho una arquitectura simple una arquitectura que hable por sus materiales que hable por sus espacios su contenido más que retacar y sobre no sobre sobre diseñar los espacios que están muy de moda ahora que se meten elementos adicionales a la arquitectura para enriquecerla yo creo que es parte de de mi diálogo tener elementos muy simples y creo que en esta casa también se logra además de esa simpleza de elementos sí determinar muy bien la característica de cada uno de estos elementos por ejemplo el dejar la estructura metálica que es la estructura portante de la casa completamente visible es donde tú determinas este es el elemento estructural estos son los elementos que trabajan estos son los elementos divisorios y no ir a más allá a retacar de estos elementos la simpleza que te da la estructura las losas los muros que es la materialidad misma de ese elemento las cubiertas trabajo mucho con la cubierta de madera creo que también son elementos que te dan mucha riqueza en los espacios mucha calidez porque si notamos los materiales a final de cuentas son materiales muy fríos el acero el concreto pero siempre está uno en la búsqueda de cómo revertir un poco esta frialdad de esos materiales con ciertos otros materiales que te pueden dar esta calidez ya existía cierto mobiliario ya existía ciertas condiciones condicionantes del terreno que nos fueron dando el resultado final yo creo que aquí no sé qué tanto se logra o qué tanto se logró era el mantener muy sobrio los espacios muy básicos en cierto sentido para que a la hora de integrar este mobiliario preexistente no compitiera uno con otro sino se sintiera parte de un todo o sea podemos ver si nos vamos a identificar elementos muy muy en particular después que hace esto aquí con esto aquí y estas otras cosas pero pero yo creo que si se logró creo que si se logra conjuntar sobre todo por el espacio más que si el mueble es una cosa u otra cosa se note la profundidad si ya estuvo firma firma aquí aquí se trata siempre de manejar de de entramos por una escalera que de repente se nos cierra mucho en un espacio abierto pero siempre hay estas intenciones de descubrir descubrir otra perspectiva del mismo espacio este transitarla hacer un recorrido de 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 la arquitectura y ir teniendo esas sensaciones espaciales nos platicaban hace rato de qué tan importante es este puente que digamos configuró de cierta manera parte de 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 la idea del desarrollo del proyecto me parece que también creo que esta casa habla mucho del cliente en el sentido de que es una casa de un hombre hecha por un arquitecto hombre etcétera quizá una seguramente si invitamos a nuestras amigas arquitectas seguramente nos estarían haciendo alguna serie de cuestionamientos al respecto pero queda claro me parece que efectivamente hay una como una cuestión incluso hasta cultural quizá en esta casa sí yo creo que por eso fue muy muy importante ese diálogo ese diálogo muy cercano con el cliente sobre todo porque es una casa para él es una casa con sus como como se planteó hace rato con sus con sus ideas con sus con su idea de función con con sus gustos sí y y con ciertos cierto mobiliario que ya existía y que se tenía que incorporar completamente este tipo de arquitectura a esta casa entonces fue 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 un 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 proyecto muy interesante en ese sentido muy muy interesante sí tomando en cuenta esas preexistencias tanto del sitio digamos el camino la forma de llegar al lugar este el el esta pendiente tan fuerte que tenemos acá el vecino etcétera e incluso los muebles lo que va dentro de la casa también había preexistencias digamoslo así esa misma idea de los pórticos y de estos recorridos perimetrales te puede apreciar incluso al interior de la casa de este pasillo que conecta todas las áreas superiores me parece que también de cierta manera es como una reminiscencia de eso mismo sí y es una idea de alguna vez lo lo escuché yo creo que todavía estaba como estudiante y se me hizo un punto bien importante yo no sé si si o más bien más bien si marcó mucho la idea de lo que yo quería tener o realizar como arquitectura es esta arquitectura de recorridos esta arquitectura en la cual tú vas descubriendo los espacios tú vas descubriendo sensaciones vas jugando con alturas vas jugando con con texturas vas vas enmarcando paisaje vas teniendo ese contacto con el exterior entonces para mí era muy importante también era un punto muy importante en esta casa cómo vas descubriendo la casa cómo vas recorriendo la casa y descubriendo situaciones en el mismo espacio vas un poco un poco la idea de 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 este de este paisaje que lo vas enmarcando y lo vas descubriendo hacia afuera de los diferentes espacios pero también cómo vas descubriendo la casa hacia el interior cómo la vas recorriendo y y entendiendo un poco el espacio desde el punto de vista de 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 cómo te va dando ciertas sensaciones de espacialidad de parte del cliente desde un principio que sería bueno tener un piso también como muy con mucho carácter que sea un piso muy único para 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 este este proyecto entonces buscamos se buscó mucho de lo que hay comercial hay cosas muy muy buenas pero como que no no cuajaba en la idea de lo que se quería entonces empezamos a hacer pruebas pruebas con los cementos con los pisos de cemento y y algo bien interesante siempre con el piso de cemento es esto que es un es un piso único aunque haga yo mil casas con 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 pisos de cemento ningún piso va a ser igual y y al final de cuentas es una piedra ¿no? es una piedra artificial que tiene sus características por material clima cantidad de agua y reacciona de cierta forma que te va dando estas sorpresas y te va dando una otra calidad de piso mucha gente no no está muy de acuerdo pero yo creo que en especial para esta casa el haber decidido por por estos pisos de cemento pulido fue fue muy buena muy muy buena además está muy bien hecho básicamente el tema con esto sobre todo en entre pisos es que luego empiezan a aparecer fracturas grietas pero este está impecable sí 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 este tuvimos mucho trabajo este hicimos mucha experimentación y bueno para llegar a este a este resultado es es interesante poner como como este piso que a fin de cuentas se siente como un elemento frío se compagina con la madera se puedes poner un tapete se compagina con todo el mobiliario que tenemos y creo que no se pelea en esta casa por último me gustaría preguntarte respecto al tema de la contemporaneidad mucho del trabajo que hemos venido haciendo con Actual se está cuestionando esencialmente qué es la arquitectura contemporánea y por qué los ejemplos que estamos revisando son arquitectura contemporánea en ese sentido qué piensas tú de esta casa yo creo que para mí para mí ha sido importante y tener la relación con lo que para mí es la arquitectura contemporánea es la utilización de los materiales pero en un contexto de qué nos pueden dar los materiales o qué tecnologías tenemos en nuestro sitio porque también eso es muy importante qué tenemos en este en especial en Jalapa que nos pudiera a dónde podemos llevar estos materiales hasta dónde podemos explotar estos materiales si a lo mejor como arquitectura contemporánea podemos tener proyectos muy osados muy interesantes en la cuestión estructural donde nos vamos a unos claros muy fuertes donde nos vamos a unas estructuras muy elaboradas pero creo yo en especial que caemos en un punto que le pasa mucho a la provincia es quién o cómo lo vamos a realizar ¿sí? entonces yo creo que cada lugar cada sitio en específico va a tener su tipo de arquitectura con referencia a sus tecnologías y a sus capacidades de la mano de obra que tengas presente en ese momento y ahí es donde uno va a empezar a jugar a moldear y saber hasta dónde llegar con estos materiales hasta dónde llegar con estas propuestas e ideas para no encarecer un producto o para no llegar a un producto mal ejecutado y Gracias por ver el video.